Con el deber y el compromiso de quien ha entregado también su vida al sacerdocio de la medicina, presentó a Leida Guevara Marsh, hija del guerrillero heroico, su compilación de textos Che y la medicina, en la Universidad de Ciencias Médicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, orden Carlos J. Finlay. Del editorial Ocean Sur, la obra resume apuntes, escritos y discursos del Che desde sus primeros acercamientos a la medicina en Latinoamérica, su paso por México, su función como médico combatiente en la Sierra Maestra, hasta su legado como precursor de una concepción diferente de la medicina, con una misión transformadora del hombre y de la sociedad. Nos compara con el sacerdocio, es decir, dedicar la vida a ayudar a otro ser humano, sin importar cuánto beneficio económico podremos lograr o no de nuestra función social. Porque lo importante para el médico es salvar una vida o tratar de mejorar una vida. Eso es lo que nos hace diferente al resto de las profesiones, porque tenemos en nuestras manos el futuro de la nación. En el intercambio con jóvenes de esta Casa de Altos Estudios, Aleida Guevara compartió anécdotas y su cercanía en ideales y proyectos de quien sigue siendo un paradigma para los profesionales de la salud en Cuba y el resto del mundo. Más de una treintena de libros dedicados a la vida y obra del Che han sido publicados por la Casa Editorial Latinoamericana Ocean Sur como parte de un proyecto conjunto con el Centro de Estudios Che Guevara para la divulgación de su pensamiento. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.